¡Suscríbete al canal! O no sé Sí, porque si no va a ser un pinche show ponérmela Maquillarme con el cabello Va a ser un desmadre Y ya vamos tarde Ya vamos tarde Esta es la primera vez que me maquillo sin luz Sin lámpara Entonces no sé cómo vaya a ir quedando esto Pero Vamos a quitar un poco de esto Chingo de prit, chavas Y el mío sí es prit original Oye estos pinches diosos Siempre que estoy grabando que hago algo Yo creo que ya voy a regalar uno A ver qué onda Porque juntos no sé Juntos no más no Vamos a secar este pedo Y ahorita regresamos Vamos a darle otra pasada Ya casi está seco Nunca tengan a los chihuahuas juntos Porque parecen locos Parecen pendejos Parece que no saben que una quiere ser famosa Y me tiré el evento Me acabo de salir de bañar y veo qué pelo Ay rocio Ay rocio Vamos a que se quede este regreso Y bueno ya vamos a empezar con lo más fuerte El look de hoy lo voy a inspirar en el maquillaje de costumbres Ay dónde sale No se ve muy bien No se ve muy bien pero ustedes saben qué maquillaje es A ver déjale bajo el brillo El maquillaje de costumbres Me voy a inspirar Para darlo todo hoy Ok Déjenle subo el brillo porque ya estoy ciega Entonces vamos a seguir Con este proceso Ahí está Digo que todavía le falta una más Por cualquier cosa Mana para no dejar Me da más vale que sobrepreet mana Y no que falte Porque una como queda mana Pero las criaturas Entonces vamos a esperar a que se vaya secando Pues mi rocio No tenía ojeras Entonces vamos a poner este corrector de ojeras Por aquí En tono verde Porque también son muy oscuras Entonces vamos a poner esta onda Asado por acá Asado por acá Vamos a poner un corrector naranja En lo de bato preciosa Mira luego luego Te quítate el bigote preciosa Que bonito bigote Bueno pues ni tan bonito La verdad que ni tan bonito La verdad es que si me gustan La de barba De bato Pero pues Para las que somos travestis Ya no voy a decir que soy draco Y voy a decir que soy travesti Para las que somos vestidas Para las que somos transformistas Ahora voy a decir que soy transformista Entonces Me transformen mujeres Para las que somos transformistas Transforma Y de hecho Rocio tenía una frente muy amplia Entonces Me voy a basar A las líneas A mis líneas No voy a Hacerme los ojos mucho más arriba La ceja mucho más arriba La voy a hacer sobre mi ceja Y la peluca la voy a subir más Para que la ceja sea más amplia La ceja La frente sea más amplia Y obviamente tengo que hacer una ceja rojita Por el peinado que traigo Ahorita le voy a poner un tocadito de flores Y todos los truques Para que nos veamos bien Que te bonito Bien bonito Me voy a poner una blusita negra Y todo relax Todo relax Un showcito relax No más de adrede Vamos a aplicar los que bastantes Pueblos compactos Ya saben que Con esto no se juega Tienes que ser brava Con los polvos compactos Ay mija ¿Podrás? No sé si podré Voy con tiempo Voy con una hora Voy con una hora Y ya es tarde Y ya es tarde Porque luego esto es lo que se tarda Más cuando son Las que caracterizaciones Precesa Se tardan un buen Entonces Uy A ver No te me desesperes Jota Uy esta base ya me duró horrores Ya preciosas Ya esta base ya aguantó Pero aquí como no estamos para gastar en este 20-20 Hay que sacarle hasta lo último Hay que sacarle provecho de esta base Que es una base que la verdad me ha resultado brutal Tengo dos tonos de esta base Tengo esta más clara Y tengo una más oscura que es la mía Que es la de L-A-Colors Esta es la más clara que estoy usando Y este es mi tono Entonces Vamos a difuminar todo esto Ya saben como nos gusta A todas A golpes Como nos gusta Que nos traten Y metiéndola hasta adentro En todos los rincones Y yo rostro No hay telepasión y velocidad Preciosa Que ya va es tarde Pero esto se vive siempre en los camerinos Hasta el cuello Porque no queremos que digan que exista Que la reviviste Y nada más trajiste la cabeza Hija Que es el puro espíritu de la cabeza Es que ahorita como no traigo luz Pues ahorita si se van a ver todos los trucos Sabes Se sabe que si Mira Es a lo que me refería Y que ahorita si se van a ver todos los trucos Todos los escándalos Pero aquí Con esta Con este corrector Vamos a tapar todo el escándalo Para este video Y Vamos a dejar plano esto Vamos a traer nuestra brocha De De estos escándalos ¿A dónde está esa brocha? De estos señores escándalos Hasta creo que es esta No sé si voy a sacar esta de una vez Porque luego se me queda encontrarla Aquí adentro O que sí está Pues creo que sí es esta No sé Vamos a ocupar esta Porque la otra me sirve más como para polvas Como vamos a levantar hasta acá Hay que dejar bien bonita Es que ahorita se ve más el truco Porque no traemos luz Más bien Ese es el truco La luz Y como nosotras solas no nos vamos a hacer la gatada Pues ya traje la luz ¿Verdad? Para que vean que sí se oculta Muchos de los trucos, preciosa Con la luz La luz puede ser tu mejor amiga O tu peor enemiga En todos los shows En todos, preciosa En todos Vamos a empezar Con los contornos Y esto ya Y esto ya voy rápido Ya voy rápido Más bien esto ya quiero ir rápido Porque es lo primero que te digo Empieza la dificultad Empieza el estrés Y luego el cuarto se pone más Se empieza a deprimir Ya no quiere salir A perrear Y pues de eso no se trata, preciosa Vamos a hacer de la oreja hacia la boca Pero redondo Ahí está Ahí está Redondo para marcar el púmulo Y aquí sí, recto Para afilar la mandíbula Pero lo voy a llevar casi al final Para la que bonita feminización Y voy a desvanecer Harto, harto Es la primera vez que me maquillo de Rocío Durca Nunca lo había hecho Y vamos a ver si lo vuelvo así Vamos a subirlo hasta acá arriba Y a hacer el círculo aquí Subimos Con el sobrante Pues no sobrante ¿Cómo se le puede decir? Con el residuo Con el exceso Exceso se ve mejor, ¿verdad? Porque residuos Soy así como que Residuales No sé Como que De este lado nos falta poquís Como que lo desvanecí mucho Y ese no era el plan Ahí está Vamos a quitar el polvo De la nariz Vamos a construir La nariz de Rocío Pero Necesito una foto de frente Ok Tenía su nariz súper chiquita ¡Uy, reto! Un reto del día de hoy Vamos a sacar una brocha de difuminar Pero delgada Me parece perfecta esta Hoy traigo toda la suerte Del evento Vamos a difuminar La manera de ir construyendo la nariz ¡Vamos! y 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 vamos a tomar un corrector oscuro y vamos a subirlo un poco hacia abajo de la ceja para saber a dónde vamos a empezar nuestra ceja y ahí está preciosa soy rostia del cal como todavía no estoy ahora todavía estoy en el proceso como broso el payaso hija broso el payaso tenebroso ahora déjame ver cómo tenía la ceja la tía rostia uy hija tenía una ceja súper delgadisimisimisima uy vamos a ver cómo nos queda este truco preciosa dónde está nuestra pomada de cejas porque yo con mi pomada siempre nada más al final le vamos a dar el toque rojizo pero ya está el último al final del truco deja de alivio porque este traía negro y si no negra voy a quedar voy a quedar como este de vida a ver tiene una ceja muy delgadita pero les dije que me iba a basar al contorno de mis ojos entonces obviamente yo no puedo hacer una ceja de estas porque o sea pinche carota y la cejita o sea obviamente vamos a marcarla vamos a marcarla pero ahorita yo la voy a ensanchar más la ventaja de hacerte la ceja así es que no la tienes que trabajar mucho es la ventaja de las cejas delgadas ahí está hasta ahí me la voy a hacer bien vamos a marcarla vamos a marcarla vamos a marcar la paloma de la cabina hasta ahí va la ceja de tu tía Rocío ahora al final la vamos a volver roja ahorita todavía no vamos a quitar el exceso de polvo de arriba obviamente de arriba de la ceja y de abajo del párpado que de todos modos ya no se olvida como iluminación vamos a quitar también lo de aquí abajo y necesito el delineador negro o no, primero vamos a hacernos el color vamos a hacernos el color necesitamos nuestra nuestra brocha de difuminar la brutal, letal de VH y necesitamos echarle otro vistazo a nuestra a nuestra foto ok ay la tía Rocío me pone de nervias porque les digo que es la primera vez que la vamos a hacer voy a tomar un tono de transición con la paleta de Morphe brutal que me regaló la tía Hortensia voy a hacer este ojo grande solo para la transición y aquí lo voy a bajar antes de llegar a donde subí el primer color para hacer el ojo más redondo y no alargarlo tanto porque ya lo estamos alargando de un lado y nosotros lo vamos a hacer lo meimo no lo voy a cerrar o sea no voy a cerrar la sombra y lo tengo que hacer hasta arriba ¿por qué? porque es a donde está mi ceja entonces si yo lo hago más abajo voy a dejar en descubierto pues mi cejiris y pues ese truco tampoco no queremos dejarlo en descubierto ¿verdad? vamos a cerrar un poquito aquí vamos a rellenar igual de este lado un poco y a difuminar hacia adentro listo vamos a tomar negro en la punta y hacia arriba y ese va a ser arribita del párpado móvil nada más igual de este lado voy a poner más y voy a difuminar hasta ahí igual de este lado ¿qué siento que me pasa? ¿o no? no sé vamos a seguir lo voy a difuminar hacia adentro y hacia afuera igual de este lado voy a ocupar el tono de transición para difuminar para difuminar esa línea oh ya es que este lado se ve más oscuro pero es ¡ay doña pendeja! yo dije ¡ya la acabé! pero no me aprecio vamos a utilizar un poco de dorado para esta parte de aquí muy poquito muy poquito nada más para que brille un poco el ojo pero en ese tiempo no se usaba no se usaba vamos a hacer el delineado el delineado va a ser redondo no lo vamos a sacar nada más va a ser hasta donde termina nuestro ojo y va a ser un poco grueso no lo vamos a dar al otro lado igual ¡ay doña pendeja! siempre me cuesta más trabajo un lado que el otro no sé por qué vamos con el delineado de abajo una vez que me encuentro mi lápiz ese pinche lápiz siempre se me esconde uy chica trae todo el pinche todo el pinche de la madera luego ya ven que me ando sacando los pinches ojos regalé muchas brochas y esto ya está bien vacío y aún así no encuentro mis cosas ya que regalé este a mis hermanas les regalé unas brochitas que no ocupo voy a hacer el delineado de abajo completo un poco grueso y pues para que no se vea chirpio el maquillaje de abajo le voy a pasar la brocha para que se vea más concentrado en donde debe de ser voy a pegar la pestaña voy a ocupar una pestaña no tan grande pero si muy tupida no quiero son tupidas uy todavía tengo que arreglar el set y el cabello y todavía me falta detallar unas cosas de este maquillaje ahora no me estoy enchinando las pestañas en estos maquillajes no sé por qué se me han estado cayendo mucho y no me voy a arriesgar y no voy a arriesgar mi ojo entonces mis pestañas más que nada de hombre este pegamento salió buenísimo es un duo que estoy usando y las pestañas pues son de son sin marca pero son unas 3D porque si saben yo ocupo las 5D y así pero estas son 3D entonces pues mijas para que vayan sabiendo estas pestañas las ven en la calle de Alhóndiga ahí en el centro histórico en la Alhóndiga donde venden todo lo de las uñas y todo ahí encuentro la ofertaza de de pestañas siempre y ya estoy aprendiendo a pegarme las donde van porque luego una arriba y otra abajo así me las pegaba antes bien feo y ya más rápido como te das cuenta están bien pegadas hace esto y se tienen que ir a la misma altura ahí está de hecho como que me cayó un poco aquí arriba y siento como que mi ojo muy pegadito bueno vamos a seguir con los demás trucos ya que estamos por aquí vamos a tomarla una brocha de contornos de pómulos vamos a ocupar un tono uy donde están los otros mis tonos vainilla preciosas se me olvidaba para empanizar todo el rostro que no va de contorno y ahí mira ahí es a donde cambia todo el escándalo porque ahí va la la piel de porcelana preciosas ahí es a donde ya se hace el efecto de la piel de porcelana aquí es a donde se empareja todos los trucos todo el asunto aquí es a donde se ve quien es quien con estos trucos preciosas ahora sí vamos a pasar a remarcar esto vamos a ocupar el tono santori de nuestra paleta vamos a remarcarlo que bastante porque acuérdate que la tía rocía era de mucho rubor de mucho mucho rubor y con esa misma agarramos nuestro para hacer nuestra nariz ahora sí ya empezamos a emparejar con con polvos todo ese escándalo para terminar de hacer la mini nariz con el polvo vainilla vamos a hacer la fantasía vamos a hacer la nariz todavía más chiquita con una línea aquí y vamos a hacer la flecha de la nariz aquí y todavía para que se vea más el truco vamos a ocupar un iluminador más claro vamos a hacer el muño de ahí y con el oscuro vamos a ir quitando excesos para todavía hacerla más chiquita listo vamos a seguir con los pómulos voy a poner un poco de color este lo voy a poner aquí y lo voy a subir no lo voy a poner desde acá sino lo voy a poner de aquí hacia arriba de aquí hacia arriba y de aquí hacia arriba para para que la cara se nos vea más chiquita más chiquita preciosa listo y los labios de que color los traía tu tía y vamos a ver si ocupaban delineado que onda mira los tenía como muy rosas pero pues ya saben que es nuestra bestia entonces tenemos que hacer un delineado para que esos labios sean más grandes vamos a buscar los labiales adecuados este es rojo por aquí tenía yo un rostito de visto ya lo encontré y otro lápiz cafecito también ya lo encontré para no quedar como pa 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 entonces vamos a hacer los labios de madame rocío que si no me equivoco el labio de arriba lo tenía más delgado entonces vamos a ver para no no equivocar si los tenía más largos entonces vamos a hacer los labios todavía más largos vamos a salir de nuestras comisuras vamos a hacer ya vieron que tanto me salió vamos a hacer ahí está, ahora vamos a rellenar ahora vamos a rellenar ahí está, ahí está ahí está la señora y bueno, ahorita regresamos con el maquillaje completo 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 y bueno, ahorita regresamos con el maquillaje completo